Y que baile todos, que baile todos, Sonido Norte Que fue lo que te impulsó, de que al monte te metieras Y que razón te obligó que más adentro siguieras Pobre Chaguito pareciera, inocente pretendió llegar Hasta el corazón de aquel monte santiagueño Que en las ramas del misterio de tus ramas se volvió La gente del Paraja San Antonio no alcanzan a comprender Ciencio adueño de tu ser, tu cuerpo se encontró Muchas legales a Dios elevaron mis paisanos Y en sus creencias comenzaron que en el espíritu del monte En lo profundo te escondes y buscarte sería en vano Un sapucai voy a dar y si me estás escuchando Vos donde estás me gritando, así me puedo orientar Quiero a tu lado llegar y rescatarte del monte Para traerse hasta donde, tu familia está esperando Tu ausencia vive llorando, muy dolorido desde entonces Y arriba se saco que hay mi gente Arriba los bailarines Chango del fernuco Y estás bloqueado Que me interesa hermanos, estoy en chorata Sí señor Por el mejor sonido Sonido norte Apriete que no se volete Sonido norte Ay no va a llevar al ojito Mi tiempo decía un novillo Le voy a encastrado de chiquito Llegó Gastoncito Suárez Desde Tostado el país Y da lo vuelo Marcelo Villalba Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar Gracias Charata Gracias Las Breñas Cada cual tiene su estilo el bailar Cada cual defiende los suyos esta noche Y hay que decirle al oído Mariano Siento como es que te amo Que tiempos aquellos Chaguito no bailas nada Y nos va a llevar a cortito Para mi amigo en el treviano Sí Mira lo bojanchango Anda entreverao Anda entreverao del chaco señores Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir la fiesta Para todos los parridas chicas De esta noche Sonido norte Sonido norte Vamos a seguir Vamos a seguir Y entre andas rodeao de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean bonitas Y que les guste bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dice Marrilla chica ¿Cómo te dice, Shory? A Walter Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup Y vamos a Buenos Aires, Shory Vamos, vamos, vamos Sí, señor Un pasito de más ¿Qué anda pasando, Gastoncito, no? Arriba, chup Y ya está quedando, bichoco Y lo que pasa, Raúl Que se está quedando, bichoco ¡Esa! Tengo la catura Tengo la catura, Raúlito ¡Cortate bien, cortate bien! ¡Oh, sí se baila en el Chaco! ¡Ven! 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 ¡Fuera! ¡Oh, Chaco! No bailas nada ¡Sacúdiles, sacúdiles, sacúdiles, sacúdiles! ¡Ven! ¡Ven, mamá! A todos los hermanos santiagueños Que andan por el pago, eh Y vamos a seguir ¡Vamos a continuar la joda! ¡Oh, ese caballito de cirujas! ¡Por ahí hay muchos caballitos de cirujas, Tanoz! ¡Clásico de Gastoncito Suárez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Vamos, Dalmá! ¡Vamos! ¡Arriba que nos vamos! ¡Los últimos 250 temas, Gastoncito Suárez! ¡Para mi gente de Charata! ¡Aguanten los hermanos saqueños! ¡Y aguanten el sonido de orden, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Y vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Oh, destino! ¡Ese es la iguana! ¡Los vamos al fiador! ¡Dejo que se va muy pronto, eh! ¡Los vamos a Buenos Aires! ¡Gastoncito Suárez! ¡Oh, oh! ¡Hermanos saqueños! ¡Hermanos saqueños! ¡Unidos un solo sentimiento, Johnny! ¡Sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡Bueno! ¡Está flotando en las noches como un canto de nostalgia! ¡Las notas que son recuerdos de aquella acordeona blanca! ¡De reinar en la bailanta donde la luna se asoma! ¡Gastoncito y su acordeón así que hará recordar! ¡Con un chamamé bien maceta! ¡Lancia del cielo su cantar! ¡Vamos, acudirle! ¡Levanten la brama, eh! ¡Venta, meta, meta, meta! ¡Vamos! ¡Sosnico Norte! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Venta, meta Chango! ¡Venta, Chango! ¡No se me pierda! ¡No se me pierda! ¡Glásicos del litoral argentino que llegaron! ¡Para quedarse el coliseo rojo! ¡Este de la parte madrugada se pone mejor la cosa, eh! ¡Nulio Jojanos Bailarines! ¡Gracias, Fabián, querido! ¡Gracias, Fabián, querido! ¡Por bocas interesadas oí decir por allí que corriente nunca tuvo su música guaraní ¡Vosa tan miserable no le permito al caraí! ¡Y este bonegal le canto a ave y brisa al río ¡Y perfume a la Ibotí! ¡Y hasta el nombre le negaron a la Virgen de Aitantí! ¡Y no me le aflojes esa puca y charata! ¡Vamos! ¡Y vamos que seguimos la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y lleno total! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y sonido de la Ordece! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Horrivenso, horrivenso que lo bailenso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Oh, esos bailarines! ¡Esta viejo, venta viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡A los amigos burreros, señores! ¡Los que se han pelado esta tarde! ¡Véntanos! ¡Santa Margarita! ¡Vamos, vamos, vamos! Se habrán chupado apostando a tus patas, poncho negro Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas Aquiano en la largada siempre estaba bien plantado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera siempre adelante Pasaste victoriosamente Chilca, Juliana, Baca, Uman Barranca, Baracuchuna, Carreta, Paz y Malota Sin conocer la derrota llegaste a Paso de Ocares Por Salavina y Pelares, ganador siempre te vieron Es quitarle tu canta a un ciego cuando corres, poncho negro Segundo y último yo de Bastosito Suárez Aproveche señora ¡Eso bailarines! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Venta, venta, venta! Dale, 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 no sé qué, no sé qué ¡Ah, que habían sido bailarines! ¡Venta, venta, venta, venta! Gracias a los mozos Gracias a la gente de seguridad señores A ver, el aplauso, che, para los bailarines Sí señor Bueno, muchas gracias por el aguante Muchas gracias de parte de todo el grupo De Gastón Suárez Gracias ¿Quién quiere bailar? Vamos a seguir, vamos a seguir Seguimos, seguimos Gastoncito, cambia ¿Cómo estamos con la cintura de Gastoncito? ¿Bien? Cumbia, cumbia dice el amigo Raúl Cumbia Con todos los... ¡Qué bárbaro, che! Bueno, contento por llegar después de tanto tiempo, che Dos años hemos esperado, Raúl, más o menos Para llegar a Charata, eh Dos años, más o menos Bueno, pero de poquito vamos volviendo Vayan cuidándose entre todos, eh No tomen tanto, el amigo se está pasando Bueno, contento la familia Que se ha llegado a bailar Los amigos del sonido, muchas gracias Johnny, algún saludito para agradecer, che Sí señor, segundo y último yo de Gastoncito Después de tanto tiempo, Mariano Hermosa bailante, che, mucha gente Y así nos da ganas de seguir tocando Porque realmente cuando la gente baila Te da más ganas Y bueno, nosotros vamos a seguir, Gastoncito Vamos a continuar la fiesta ¡Póngale Chamamé nomás! Arriba que vamos buscando la partecita final Loquecito de Chamamé Viene bien, pero bien enganchadito, eh ¡Oh! ¡Busque la baila! ¡Busque la baila! ¡Oh! ¡Busque la baila! ¡Vengan a bailar todos! ¡Cada cual demuestra lo que sabe esta tarde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y así vamos buscando el cierre, ¿qué? Hijo de mi hermana ¿Cuánto lo va? Cuatro de la mañana Soba. Sobecito no va a ayudar. Sobecito no le das perdió el paseo. Ya en la madrugada se pone mejor la cosa ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Arriba mi chaco querido! ¡Qué lindo que lo bailan la gente chacera! ¡Como tiene que ser! ¡Y de a poquito nos comenzamos a despedirlo tan lentamente Gastoncito Suárez! ¡Cien por ciento chamamé! ¡Con el bandoneón de Raúl Algodón Ceja! ¡Seguimos Gastoncito Suárez en vivo sonando! ¡A bailar! ¡Allá vamos Pinto Santiago del Esteo! ¡Saludos a la gente de Buenos Aires! ¡Josecito Romano! ¡Un saludo grande! ¡Estaba cumpliendo sus años! ¡Así que allá vamos Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Rocío Dánquez! ¡Un saludo grande! ¡Fanáticos de Gastoncito Suárez! ¡Ale va el saludo! ¡A hola! ¡Así me gusta que baile Che! ¡No hay que dejar enfriar esos tornillos! ¡Amarillean los pastos por la escasez de la lluvia! ¡Osamenta que blanquean y recen en pantanadas! ¡En esas fiestas calientes de común destruido cualquiera! ¡Se inicia la quemazón sobre la tierra rasgada! ¡Con la bora nube negra de cuervos y de caranchos! ¡Están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado! ¡Esperando que se arroque su presencia a pelearse! ¡De culebra, lagartijas y sonridos chamoscados! ¡Sopuca y se muero! ¡A dónde se salió? ¡Un zapacalchano! ¡Venta hombre, venta hombre! ¡Va a echar ese agua a la bota nomás! ¡Para el amigo culebra con gorra Che! ¡Eso es! ¡A la gente del Solido Norte! ¡Un saludo a la bote! ¡POP! ¡POP! ¡TOL! 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 ¡Báilalo, bailalo, 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 bailalo! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Y vamos a continuar enganchando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Marcelino! ¡Qué alegría encontrarte por el pago, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Su señora linda! ¡Vá a parar! Se divierten por demás cuando bailan chamamé Van perfilando la mano al derecho y al revés Con la orilla de las pistas pasos cruzados bailando Y cuando la gente sale, ahí se luce el zapateado Y arriba ese zapo cae ¡Hay que bailarse! ¡Clarito, carito, carito, carito! ¡Otra vueltita! ¡Uy, uy, uy! Para el Marito Romano de Pinto, eh Que ve todos los videos de Gastoncito Suárez Y de Sonido Norte, por supuesto ¡Ahí va el saludo, Marito! ¡A la gente del Ote24, Mariano! ¡Sí, señor! ¡A la gente del Ote24, Mariano! ¡A la gente del Ote24! ¡A la gente del Ote24! ¡A la gente del Ote24! ¡Oh, destino! ¡Vamos, muchachos, queridos! La población de Paso de Oso Departamento de Machallá Así comenta muy temeroso Lo que un paisano supo contar Cuando la noche iba llegando Sobre los montes de ese lugar Con su pluma que multicolosa Se aparecía pa' borrear Con sus colores de flambeciente Iba rondando el balazar En dirección hacia el poniente Se alejaba del mar porrar Pero una noche en ocho volvente A la vez extraña el asilo Y en los confines de Montevideo Que en un remoto se transformó Fue un viernes a la media noche Debajo la planta del Guayacán Y en el lugar donde el entierro Hay una luz se alumbra Es la señal de un alma sufriendo Que un servidiente quiere entregar Y apuramos el pasito Y apuramos el pasito ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡La baileta se nosotra tiene! ¡Uy! 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 ¡Upa! ¡Qué gana de bailar que tengo! ¡Después de tanto tiempo llegamos a Charata ¡Claro que se puede! ¡Aquí está Gastoncito Suárez! ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡Apuramos el pasito, compadre! ¡Apuramos el pasito, compadre! Así me supe iniciar Recorriendo esos lugares Y nunca me voy a olvidar De aquellas escuelas rurales Para que 58, Maracara y los Dinares Esos fueron los lugares En los que me dieron crecer Cantil, Coral, Chamamé Fue un éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos yo empecé ¡Sapuca y sapuca y sapuca y Charata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Se vea ese candado por los pagos de pelares! ¡Jones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atapa! ¡Oh! ¡Barriada! ¡Se le pega una vueltita a esa huella, loquito! Y hace estar en un zapateo Y de olivianito No más que sea Para no levantar mucha tierrita ¡Ja, ja! ¡No me la asusten! ¡No me la asusten! ¡Chup! 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 ¡La camisita floreada, Raúl! ¡Mata lositos cortos, eh! ¡Ay, ay! ¡Arriba, mi gente, bailarinos! ¡Vamos, nos seguimos, eh! ¡Sacudile, sacudile! ¡Otra vera, burra, tío, tío! ¡Chup! 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 ¡Para que va, Gilles Felti! ¡Para que va, Gilles Felti, eh! ¡Oh! ¡Tarda! ¡Nevada, loquitos! ¡Nevada, no vas! ¡Ahí vamos! Ya van para los gozaños que alrededor de tu rancho Doy vuelta como el carancho Si una polla ando y buscando Y así me voy quedando solo pobre y delichado Sin pincha para mi recaudo Sin poncho con que taparme Si vos no querés paparme ¡Puntas que son desgraciados! ¡Sapucay, sapucay! ¡No se me queden esos bailarines, che! ¡Sapucay, Gilles Felti, Chup! ¡No! 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 ¡No